Hola a todos, yo soy Salamonster y bienvenidos a un nuevo episodio de Hollow Knight. En el capítulo anterior anduvimos haciendo varias cositas que teníamos pendientes. Mejoramos el arma, visitamos ahí a la señora que nos vende cosas, hicimos varias tarugadas. Así que en este episodio, espero yo, vamos a tratar de romper el segundo sello y si no vamos a tratar de encontrar o de explorar más bien una de las nuevas áreas. Así que denme chance y ahorita los veo aquí abajito. Miren, aquí tenemos a una larva que no habíamos salvado aún. ¡Hora! Ahí tenemos a un señor que nos quiere madrear. Hola larva. ¡Oh pues señor! ¡Oh, la reggae! ¡Oh! 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 Ok, esa puerta no la habíamos abierto y casi me mata este señor porque la andaba regando mucho. Pero no sé cómo subir. Y sé que se puede subir por algún lado, pero me explicaban que varias de estas puertas solo se abren de un lado. Entonces voy a seguir explorando. Voy a seguir explorando. Miren, me fijé que podía subir aquí en la estación y encontré uno de estos sellitos y algo me dice que puedo subir más, pero no estoy seguro. Ok, tal vez no puedo subir más. Por lo que tengo entendido, en esta área tampoco he explorado, así que vamos a empezar por aquí. Va a haber un señor grandote aquí adelante. Tal vez no, pero hay una puerta. ¡Brava! 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 Hay un señor brava. Sáquese, señor brava. Recibí un par de golpes camino acá, así que probablemente sea bueno curarme eso. ¡No! ¡Uh! Está complicado en este lugar. Así que hay una banca, por lo que tengo entendido. ¡Ay! No, disculpe, señor. Sáquese, sáquese. Usted también sáquese. ¡Oh! Ya me tuvo mello. Pero era su destino sacarse. ¡Qué güey la cagué! ¡Oh! Y luego me reventó este señor. ¡Señor! ¡Ya! Bájale a su pedo. ¡Ah! ¿Cómo me mató eso? ¿Pega atrás de él? ¿Qué? Pues... ¡Auch! Supongo. Eso no me le gustó. Pero bueno, supongo que ni modo. Ahí los tendré que ver ahí. A ver. Va el round 2. Aunque primero voy a agarrar esta cosa. Está mi alma ahí. Sí. Sexy. Sexy. Kamehameha. Ay Ok, todavía no puedo presionar mi técnica Para matar a estos cuates Pero el problema es que ya puedo evitar Que mi madrín tan feo De hecho ¿Qué logro con eso? No sé Pero quiero ir para acá No he ido para acá aún Así que vamos a ver qué pedo Creo que solo hay una banca Hay una banca, eso siempre es bueno Pero ¿Acaso hay algo más? Creo que no Chali Se ve que hay algo aquí arriba Así que puedo intentar ver si se puede subir ¿Podemos intentar subir para arriba? No, porque aquí hay una puerta del mal Oh no Bueno, ni modo Supongo que voy a matar a esa patrita que bajé Hoy Lo maté con la cara Como los grandes Ah, hay más cosas de este lado No 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, pero lo importante es que aparentemente sí puedo subir de este lado Ok, eso me gusta La garra Se mueve Oh, un señor que se mueve Sac a ese señor que se mueve Ay, no quería hacer eso Demonios, eso le sube la vida al señor que se mueve Órale, ese señor me dio poderes de esencia Ah, aquí hay un elevador Ok Aquí ya no hay nada más que el señor que se mueve Señor Órale, coso Sexy Tome kamehameha Tome kamehameha Tome kamehameha Tome kamehameha De hecho, me sorprende bastante eso Yo creo que debería de Debería de haber forma de Que no esté tan fácil Quiero ver primero que hay arriba Porque aquí nos podemos cruzar Me gusta la idea de cruzarme, pero No sé, siento que todavía hay algo más por ver aquí ¡Uy! Aparte de este señor que me metió un madrazo Señor Ah, sí es cierto, estaba el elevador Ok, vamos a ver el elevador Pero no estamos ni cerca de donde está esa mascarita, eh Ok, por ahí claramente puedo avanzar Pero por aquí también claramente puedo avanzar La vez pasada también me hicieron notar Que pasé por un punto en el que se veía que el piso estaba frágil Y que de ninguna manera me fijé Ah Entonces tengo que ir a checar qué onda con eso también ¡Oh no! Ahí hay una larva Lo siento, larva ¡Oh no! Esto se ve que no está muy Chale Ah Oh, ¿qué es eso? Uy, y si no brinco bien me desmadra ¡Saxe! Ah, me fintó Yo que pensé que iba a seguir rodando ¡Uy! Me está deshaciendo este señor ¡Ura! ¡Ya son dos! ¡Oh! ¡Au! ¡Mames! ¡Qué madriza! ¿Cómo se supone que esquive eso? ¡Uy! ¡Demonios! ¡Nope! Ok, ok Está chida esa pelea Y aparte estoy aquí cerquita Entonces me agrada Hmm Supongo que ya tengo que hacer este episodio Ahorita los veo ahí Ah, aquí es donde estaba esa larva A ver, si me voy por el otro lado Encuentro a la larva Porque según yo aquí había forma de subir Por el otro lado No, creo que de este lado Nada más se escucha que hay alguien Aquí está mi alma Y hay un señor de estos ¡Uy no! Eso no es bueno, señor ¿Quién le dio permiso de...? ¡Ay! ¿Quién le dio permiso de hacer eso? ¡Taxi! ¡Taxi otra vez! ¡Jijiji! Hola, larva Mucho gusto Yo soy el señor Que salva larvas Oh, no Pero creo que para agarrar mi alma Si tengo que volver a subir del otro lado Bueno, subamos del otro lado Uy, me cayó Ahí se ve como que podría pasar Pero no Ok, ok Vamos del otro lado No, que güey Ya llame al elevador Ya vamos para arriba Díganme por favor Que mi alma está antes de la puerta mística No está antes de la puerta mística No, y aparte No, y aparte si me madreran un poco antes de empezar Híjole Ok, por lo menos ya tengo más idea De cómo están los patrones de estos chavos Pero se ve que esta pelea es una mamada Que rápido te deshacen si no te cuidas Sí, efectivamente Qué rápido te desmadran si no te cuidas Híjole Esa hasta me Me dio un poco de vergüenza La verdad Pero Ni modo Vamos por el tercer round Y ahí los veo No Pensé que Ay, pensé que se iba a alcanzar a quitarme Ya la estoy viendo un poco más sencilla O sea, al principio sabía que Si no mataba uno rápido Entre los dos me iban a deshacer Pero No está tan mal Creo que más bien va a ser cuestión de eso Voy a tener que spamearles magia así brutal Porque Si me pongo a los madrazos Me voy a tener que concentrar O en dar madrazos O en esquivar Entonces Voy a hacer una pequeña pausa Y Ahí los veo No Ok, pero lleva muy bien Ya Si se fijaron en la parte de atrás Ya se veía que Nada más quedaban creo que esos dos morros Ahí al final la regué Porque Por lo que ando viendo El truco Es tener siempre a los dos del mismo lado Si logras que caen los dos del mismo lado Está mucho más fácil esquivar Así que yo creo que esta va a ser la buena Ahí los veo Ya dejen de madrearme culos Ya no había escapatoria ahí Como que ahí salió mal la técnica Porque Si los tenía del mismo lado Y de todos modos me estaban rompiendo la madre Entonces No funcionó Ahí los veo Nooo Pensé que iba a botar Estaba casi seguro Que iba a botar Híjole Ya empiezo a temer Por la situación En esta cosa Muy bien ¿Qué estoy haciendo diferente en esta? Cambié un par de mis charms Y ahora tengo otra vez el long nail Siento que me va a hacer paro Para evitar un par de golpes Que Podrían haber Llegado De lo contrario Oh no Pero ahí si largué Sexy Sexy Au Ok Me estaba yendo ya mejor en esa Volví a llegar a donde ya solo quedaba Creo que uno o dos Pero entonces Si me convenció más así El asunto Como le ven Vamos a probarle otra vez así Me casco en el aire Déjenme curarme No 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 Mierda Ok Pero ya casi los tengo Si me sirve mucho más Tener más rango Que tener más para curarme Porque creo que En cualquier situación así Es preferible Que estés metiendo más daño A que estés teniendo más pociones De repente me soltaron Una madriza muy feo Dejé que se me juntaran Los dos de cada lado Y bye Recordatorio Es importante esquivar Pura concentración aquí Uy no me cayó en la gente Uy no me cayó en la gente Uy, pensé que le iba a alcanzar a pasar por abajo Vámonos, ese fue uno Vámonos, ese fue uno Creo que ya nada más falta uno Creo que ahora sí ya nada más falta uno Puedo ver la victoria al fin Sáquese, sáquese Madres, eso sí estaba bastante difícil ¿Y ni siquiera me dieron nada? O sea, me metieron a madriza y me mataron como 10 veces y no me dieron nada Chale, qué ojetes No, ¿verdad? Porque no se mueve el piso, no está temblando nada ¿Esto fue nomás por el honor? ¿Esto fue nomás para poder avanzar por aquí? Chale Aunque, ahorita que lo pienso Ajá, acá arriba sí hay algo Ay, qué güey Ok, un sello de Hallownest Oh, harto varo Ok, me dieron harto varo Me gusta cuando me dan harto varo Salvo que después lo pierdan todo de forma estúpida Pero como eso no va a pasar Por acá ya no hay nada Puedo seguir subiendo Puedo mandar el carajo a esa cosa Puedo... hay un elevador Hay cadáveres Hay un perro aquí en mi cuarto ¿O acaso eso fue el jefe ya para romper el sello? Lo siento, quería averiguar si había algo más aquí Y parece ser que sí Ah, esta es como la historia del dude que estamos... Quiero asumir al menos que esta es la historia del señorts Que estamos esperando Bueno, que estamos esperando encontrar, ¿verdad? Ups, lamento haberlos hecho esperar otra vez todo el elevador Pero obviamente golpear objetos es más importante Que cualquier otra cosa Maldito elevador, lento, te odio ¡Pure ese elevador! Espero que no haya muchas más de esas cosas Porque sí, sí tengo la intención de asomarme en todas Pero a ver, es una... Uno, dos, tres... ¡Ah, vientos! Nomás eran esas tres Yo soy un pedestal ¡Oh, espera! ¿No es un telescopio? ¡Qué bonito! Digo, no se ve mucho Pero se ve bonito The Watcher The Watcher supongo que es entonces este pedo Ajá Una figura durmiente Ok ¡Saxi! ¡Saxi! ¿Por qué algo me dice que aquí sí tengo que...? Sí ¡Oh, efectivamente! Eso era para romper el segundo sello ¡Anumua! ¡Hola, señor! ¡Órale! Para el rey amado Para dormir y para servir Las cadenas deben permanecer 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 Bueno, ya Está bien, señor Ya lo entendí Voy a hacer que las cadenas permanezcan No se preocupe Oigan ¿Cuántas veces tengo que hacer esto? A ver Del otro lado ¿Lo tengo que avanzar para acá? No O sea ¿Habilmente lo tengo que madrear así? ¡Madres! Se me olvidó Que sí los tenía que madrear Es que se ve muy ojete Que nada Se me quedan viendo Y yo así ¡Órale, órale, órale! Pero después sí me trago Toda su alma Ve nomás Ve nomás ¡Oh, no! Va a morir otra semilla de ajonjolí ¡Oh, no! La semilla de ajonjolí Explosito En cientos de miles Desapareció El watcher ¡Oh, vaja! Y ya nomás falta un sello ¡Qué intenso está este pedo! ¡Y qué madriza me puso ese boss! Con razón me madreó tanto Era ya Era uno de los importantes Romper cosas Romper cosas Romper cosas ¡Órale, órale, órale! Bueno Ahí depende de un par de factores externos Hay una cosa más Que me gustaría hacer Nada más de rapidín Antes de acabar el episodio Así que los veo ahí Aprovechando que vine rápido a Dirtmouth Voy a comprar esta cosa Porque tengo varo Así que pues Hay que usar para algo bueno el varo Y que no me madreen tanto ¿Verdad? Y de las otras cosas que vende El blow pesado ¿Qué hace esta madre? No sé Suena particularmente interesante Así que vamos a comprarlo De todos modos El varo viene y va Como todo Las cosas buenas Así que los veo ahora sí Donde iba Ahí los veo Ahora encontré Otro de estos morros Oh, y pega duro Este morro Bueno Eso no era lo que estaba buscando Pero En vista de que ya lo encontramos Supongo que lo puedo matar Miren Estaba justo aquí Yo iba hacia donde me dijeron Que habían visto Una cosa en el piso La vez pasada Y no me hubiera esperado Que iba a estar un señor Loco aquí Y menos un señor Con toda la intención De matarme Uy, y aparte ¡Nos, no! No, 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 no... Listo Uy, este, ¿ya ven? ¿Qué les acabo de decir? El barro en este juego viene y va En sí he estado tratando de llegar a donde me dijeron Que había una cosa en el piso la vez pasada Así que ya que me arruinó la sorpresa Este señor, ahí los veo Uh, miren Aquí era creo donde me dijeron entonces Y encontramos un buen depósito De paro Pero encontramos además Ok Ah, ¿y qué hay más para acá? Ok, creo que en sí era solo el pequeño atajín O había otra cosa de esas más arriba ¿Había otra cosa de esas más arriba? No me quiero quedar con la duda Así que voy a ir a ver rapidín Les aviso si sí o si no Hola Parece ser que ya no había nada más Sí, sí Y no lo hice bien Lo siento Pero la vez pasada no les pude mostrar Cómo se veía cuando te avientas bien chido de acá Entonces Vamos a acabar el episodio con eso Yo soy Saramonster Les agradezco mucho haberme acompañado el día de hoy Y los estaré viendo en el próximo episodio de Hollow Knight ¡Suscríbete al canal!